Poner me gusta o no, y suscribirte para más contenido y también activar campana, aquí dejaré todo lo referente al video. ¡Flyer in the hole! ¡Flyer in the hole! ¡Flyer in the city spot! ¿Lo has hecho dispar cero? Uno de esos. ¡Toro de los dallances! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, boy! ¡I hear something! ¡Ah! ¡Oh! ¡Two enemys left! ¡Oh! ¡Crawl space! ¡Ok, let's go! ¡Let's go! ¡Back along! ¡Back! ¡You got away! ¡Y your hostage has to rescue! ¡One guy left! ¡Suscríbete! ¡Taking posages to safety is weird! ¡Way to beat it, team! ¡Ok, let's go! ¡Suscríbete! ¡Ok, sir! ¡Let's go! ¡Crawl space! ¡Clear in the hood! ¡Clear in the hood! ¡Clear in the hood! ¡Clear in the hood! ¡No quem sea! ¡Suscríbete! ¡Oh,頭 busca! ¡Clear in the hood! ¡Gay in the hood! ¡O ¡Vamos! 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 ¡Leadon, sir! ¡Vamos! ¡Heard something over there! ¡Taking the hostages to safety! ¡Upstairs! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, heard something over there. Hang on, I heard something. Vending machines. Stairwell. Cracks. I heard something over there. Okay, sir, let's go. Lead the way. ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, let's go. Front yard. Two to go. The hostages are with me. He has been rescued. One guy left. The hostage has been rescued. Lock and load. Let's move down. Lead the way, sir. Work it. Clear in the hole. I'm on the bill. Far side. They lost him. He's burned. Boom. There's nothing over there. Three to go. Okay, sir. Let's go. He's gone. Apartment. One cellar. Stairs. Nice. Two enemies left. Let's go. Get me out of here. Let's get the hell out of here. Let's get the hell out of here. Mel. One guy left. One guy left. We're going to get the terrorist speed. All right, let's move out. Let's move out. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta! ¡Affirmative! ¡Roger! ¡Roger that! ¡Dounstairs! ¡Taking click! ¡Oh, boy! ¡Ah! ¡Hate! One guy left. Terrorists win. ¡Outside! ¡We're in the house! ¡Security doors! ¡Spotted the delivery boy! ¡Delivery! ¡Oh! ¡Aff! ¡Aff! ¡Three a go! ¡Aff! ¡Aff! ¡Two enemies left! ¡Computer room! ¡Aff! 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 ¡Oh! ¡Baj! ¡Campol! ¡Incrediente! ¡Baj! ¡EOO! ¡Suscríbete! ¡I see the bomber! ¡Be right there! ¡Village! ¡He's got the package! ¡I'm coming! ¡No! ¡Land away! ¡Rip! ¡No! ¡Yeah! ¡On my way! ¡Front row! ¡He's got the bomb! ¡On my way! ¡Ah! ¡Backway! ¡I'm in trouble! ¡They dropped the bomb! ¡I'm gonna launch the bomb! ¡Help! ¡I'm coming! ¡They picked up the bomb! ¡I hear something! ¡CT spawn! ¡Yikes! ¡The bomb has been cleaned! ¡The bomb's ticking at me! ¡Hey! ¡Area clear! ¡Affirmative! ¡Suscríbete! 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 ¡I'm gonna camp! ¡Por favor! ¡Ok, sir! ¡Let's go! ¡Suscríbete! hlf Biossist Twoademys left. I'm going to guard the bomb. Water, you got a wing. One guy left. ¡Counterterroristas win! ¡Well done! ¡All right, let's move out! ¡Ok, let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Back alley! ¡Me! ¡I see the bomber! ¡I'm coming! ¡Back off! ¡No no where I went! ¡Fire! 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 ¡Stairs! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Fire! ¡Chjemete al canal! ¡Fire! ¡Suscríbete al canal! ¡Fire! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!